Estamos de regreso y yo le agradezco mucho al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato, que nos atiende a esta llamada. Debió haber sido desde el día de ayer, nosotros ya no pudimos porque el programa iba en su recta final. Doctor, pero te agradezco mucho que podamos platicar el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte siempre. Un saludo para ti, al auditorio. Siempre estamos para ti. Mucho gusto y gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues nos interesa mucho conocer cómo están las investigaciones que ustedes, me imagino que por protocolo, realizan cuando ocurre un caso como el que pasó en el Hospital Pediátrico de León, con el fallecimiento de un bebé, hijo de trabajadores migrantes, con un cuadro que en algunas de las interpretaciones podría parecer tosferina. Niños que parece ser que tampoco tenían completa su cartilla de vacunación, doctor. Es correcto. Al contrario, gracias por interesarte en estos temas de salud tan importantes para nosotros. Porque invariablemente de que pudiera o no serlo, nosotros lo atendimos como si sí fuera. De antemano te comento esa situación. La pequeñita sí llegó al hospital inicialmente de San Francisco del Rincón, tres meses de edad, con un cuadro de evolución de más de 17 días, de acuerdo a lo que está documentado en el expediente clínico. Y de ahí, bueno, el mismo día fue referida al hospital de especialidades pediátricas que tenemos en León, donde también tuvo acceso y continuidad de la atención. La atención fue valorada por especialistas y subespecialistas. Incluso se le hizo un ecocardiograma donde veíamos la posibilidad de que tuviera hipertensión cardiopulmonar asociado a un cuadro respiratorio que sí se parecía muchísimo a tosferina. Nosotros le tomamos una prueba que se llama PCR, que es muy sensible. Es la determinación de una proteína en el laboratorio estatal para ver si fuera o no tosferina. Salió con un resultado que sí nos hacía sospechar al respecto y, por lo tanto, iniciamos tratamiento. Se tomaron cultivos que hasta el día de hoy estamos en el día 7. Han resultado negativos para bordetela pertusis, que es el germen que ocasiona estos cuadros de tosferina. Sin embargo, se inició tratamiento a base de antibióticos, claritromicina, ceftriaxona, como si la niña lo tuviese. Invariablemente, se pasó incluso a unidad de cuidados intensivos pediátrica, donde recibió toda la atención y, pues, desafortunadamente, a pesar de todo el esfuerzo que hicieron los médicos, de todos los estudios de laboratorio, todos los medicamentos, pues, el desenlace no fue el que quisiéramos. Lamentablemente, la niña sí falleció y eso nos obligó a ir a buscar intencionadamente más casos por contacto. Había otro niño hospitalizado también, casi al mismo tiempo, ¿no? Un niño en León, que hasta el momento sigue hospitalizado, igual se le ha otorgado todo el tratamiento. Hasta el momento, la evolución dentro de su gravedad se reporta estable, pero sí un cuadro muy similar. Finalmente, eso nos obligó a ir a buscar, a hacer una búsqueda intencionada de casos porque... Nos comentaban, doctor, perdón que te interrumpa, digo, preguntamos a algunos médicos, amigos, que puede ser que los adultos estén contagiados, pero no manifiestan estos síntomas. Es correcto. De hecho, eso iba. Somos los adultos, incluso los que podemos transferir o contagiar la enfermedad a los menores. La vacuna que se aplica a todos los menores, la pentavalente incluye eso y se aplica a los dos, a los cuatro y a los seis meses. Entonces, finalmente nosotros no teníamos la certeza de si la niña o no tenía su esquema de vacunación completo. Y bien, somos los adultos los que podemos ser portadores, incluso ser asintomáticos en ese sentido, pero todos los menores de cinco años y sobre todo los menores de seis meses, como en este caso ella tenía tres años, son muy susceptibles, muy vulnerables, dado que sus defensas no son igual que la de una persona adulta y exponerlas a una situación así puede representar un riesgo para su salud. Fue en ese sentido que fuimos a hacer la búsqueda intencionada. ¿La bebé tenía tres años? ¿Nos habían dicho que tres meses? Tres meses. Sí, muy pequeñita. Sí, tres meses, es correcto. Incluso en el estado de Sinaloa, su familia venía de trabajar en Sinaloa y finalmente estaban aquí desde... Sabemos que ustedes han dado seguimiento a estas comunidades, me imagino que hay comunicación con secretarías de otras entidades, pero ha sido complicado que tengan su cuadro básico. También vemos que de repente la gente dice, bueno, pues no se dejan vacunar, un poco colocando la responsabilidad del lado de ellos. ¿Cuál es la situación que se vive en esta... Mira, te comento, nosotros en el estado tenemos un censo de recién nacidos, tanto los niños que nacen en Secretaría de Salud como los que nacen en otras instituciones, de hacia el IMSS, el Issste, por ejemplo, por mencionarte algunas. Entonces, de ellos difícilmente se nos va un pequeñito sin vacunar. Para ellos está una campaña permanente y también las campañas intensivas, las semanas nacionales de vacunación. Pero a veces con el personal del tránsito, donde no tenemos a nuestros niños censados, pues lo que hacemos es identificar estos asentamientos de las personas que vienen a trabajar con nosotros. Y bueno, hay toda una estrategia desde hace muchos años donde hacemos acciones de saneamiento básico, capacitación de lavado de manos, el uso de las excretas o letrinas, por ejemplo. Procuramos que tomen agua embotellada, todas las acciones, el control de la fauna nociva, su valoración nutricional, que también tiene mucho que ver con las defensas de los pequeñitos, por decirlo de alguna manera, y actualizar esquemas de vacunación. Fuimos a darnos una vuelta ahí donde estaban los mixtecos en San Bernardo. Creo que vale mucho la pena, porque fíjate que además ahora en esta situación que hemos estado buscando intencionadamente a los contactos, nos hemos dado cuenta que existen otros asentamientos de los cuales no teníamos conocimiento, porque históricamente no había. Para el área de San Gabriel Dolores Hidalgo, tenemos al día de hoy identificado un nuevo asentamiento de 17 nuevas personas que vinieron, también para trabajar en el cultivo del chile y la cebolla, y que no teníamos conocimiento de ellos. Entonces yo creo que las personas, vamos a seguir buscando sus contactos con las personas que los traen, para ver también que las condiciones en donde están ellos habitando, pues sean las más adecuadas, sobre todo para evitar y disminuir riesgos en ese sentido. Y bueno, se comportó como un caso de una neumonía típica, que se le dio todo el tratamiento, incluso en terapia intensiva, sin ningún costo para los familiares. Y bueno, vamos a seguir muy en contacto con ellos. Eso te quería preguntar, o sea, la posibilidad de que haya un cuadro que pudiera ser contagioso en esta comunidad, ¿está ya siendo atendido por parte de ustedes? Está siendo atendido y si gustas, bueno, te vamos a mostrar por ahí evidencias que tenemos, estamos actualizando todos los días, he pedido que así sea, tener la información puntual todos los días sobre las acciones que se están realizando de saneamiento básico y de protección para la salud. ¿Colaboración de los contratantes de estas personas para que ellos puedan vivir en condiciones un poco más saludables? Fíjate que yo agradecería mucho que así fuera, porque entiendo que laboralmente puede implicar cierta responsabilidad y sobre todo el compromiso. Son personas, son pacientes, son para nosotros seres humanos que necesitan toda la atención. Entendemos que están laborando en nuestro estado y quisiéramos que estén en las mejores condiciones posibles dentro de su hábitat, pues para que no represente un riesgo para la salud. Después, literalmente, andamos tratando de tapar el hoyo después del niño ahogado y con todo respeto lo digo, pero yo creo que tenemos que trabajar junto con ellos en materia preventiva, ¿no?, para disminuir los riesgos. Y además entiendo, doctor, y nuestro auditorio también lo comentaba yo antes de entrevistarte, que tú vas llegando y tienes un mes en el cargo y bueno, recibes un tren en marcha. Oye, déjame preguntarte otro tema vinculado de alguna manera. Hemos recibido reportes de que hay padres que acuden a las unidades de salud y no están encontrando la vacuna pentavalente, que les piden que vayan después. ¿Hay un abasto normal como cada año o hay algún tipo de situación anómala? No, hay un... Mira, te comento. De hecho, también, y te agradezco mucho la oportunidad, tenemos un 01800. El tema de las vacunas en todo el país es un tema de una compra consolidada, se centralizó. Entonces, puede ser que nos están haciendo llegar las vacunas por lotes. Entonces, sí, es cierto, tengo que reconocer que no en todas las unidades hemos tenido todos los esquemas completos, pero podemos hacerles llegar la vacuna y podemos además canalizar a las personas a donde sí las estamos concentrando. Y no por un tema de desabasto total, sino porque no ha llegado completamente. El 01800.6272.583 es el número en el que pueden a nosotros hacernos llegar su inquietud, lo cual también reconozco mucho. Como tú me dijiste al inicio de la entrevista, antes se decía que ellos no querían vacunarse. Ahora nos exigen la vacuna y eso es muy bueno. Sin embargo, el tema de la vacuna a nivel nacional es un tema de compra consolidada, donde nos están haciendo llegar las vacunas de manera parcial. Pero el tema es que estén completos. Reitero el tema de que tenemos un censo de... O sea, quien acude a una unidad, no encuentre una vacuna y le toque a su hijo aplicársela, puede llamar a este 01800. Vamos a repetirlo, ¿no? 01800, por favor. De hecho, te comento que hemos recibido y tenemos la evidencia, pacientes que incluso vía redes sociales hacen el comentario y el personal de la Secretaría de Salud los contacta para aclarar sus dudas y acompañarles hasta donde pudieran aplicarse su esquema de vacunación completo. Repíteme, por favor, el teléfono, secretario. 01800 y luego... Es el 01800-6272-583. Repito, 01800-6272-583. Muy bien. Ahorita también aquí lo divulgamos. Es Facebook, Twitter. ¿Sí? Bueno, pero ustedes me imagino que están hablando con la federación también para que esto se subsane. Sí, permanentemente. El mismo día de ayer estuvimos nosotros en Secretaría de Salud Federal con el subsecretario Pablo Curi para excedernarles en ese sentido nuestra inquietud, nuestra preocupación. Y es así, ¿eh? Es así en todo el país. Yo creo que Guanajuato se ha distinguido por tener uno de los mejores esquemas de vacunación, siempre ocupando los primeros lugares en los indicadores que nos mide la federación al respecto. Y bueno, vamos a tener en ese sentido. Él se puso a nuestros órdenes para estar en comunicación permanente, para externarle la preocupación que tiene la ciudadanía. Y de antemano nos enfatizamos. No tenemos en Guanajuato casos de personas, como se han presentado en otras partes, que rechazan vacunar a sus hijos, argumentando que esto puede provocarles otro tipo de secuelas. Fíjate que no. Y si tú o alguien de nuestro auditorio identificaran a alguien, con todo el gusto del mundo, nos acercamos con ellos. Hemos trabajado muy de cerca con el IMSS, con el Issste, con Pemex, para que también los pacientes que ellos tienen en sus censos los podamos compartir. Porque al final se envía a la Secretaría de Salud Federal el resultado de los esquemas de vacunación de todas las instituciones. Entonces, nosotros como Secretaría de Salud y órgano rector a ese respecto, enviamos la información en conjunto. Y ellos también nos están ayudando para que vaya lo más completo posible. De acuerdo a los censos, hemos salido en nuestro 100%, incluso vacunando niños de otras entidades federativas que están en tránsito. Y hacemos del conocimiento de las Secretarías de Salud de las otras entidades. Y ellos nos comparten también esos censos para que estemos manejando la información de la manera más completa, Arnold. Ya tenemos en pantalla el teléfono. Es 01800 627 2583. Dicho de otra manera, como tú lo dijiste, pero son los números 62, 72, 58, 3. Sí. Preguntarte finalmente, el otro niño que está internado, ¿tampoco se ha diagnosticado que sea tosferina? ¿El cuadro es parecido o diferente al de la niña que fallece? Total, porque hacemos la evolución clínica. O sea, parece tosferina. Entonces, solicitamos proteína C reactiva, que lo podemos hacer incluso aquí en nuestro laboratorio estatal, y enviamos cultivos. Finalmente, iniciamos tratamiento, porque no podemos esperar a que el resultado de cultivo nos diga que es positivo o no, porque perdemos mucho tiempo valioso. Y como el niño es un poquito más grandecito, pues nos está dando la oportunidad y la respuesta dentro de su gravedad. Hasta el momento se mantiene estable. Igual le hemos dado incluso medicamento para hipertensión cardiopulmonar, que resulta costoso y difícil de conseguir. Lo tienen, se le está aplicando, y esperamos que la respuesta del paciente sea lo más adecuada posible. Lo hacemos con la mejor intención de ayudarles, de que no represente un costo para estas familias, que entiendo que por su necesidad están laburando aquí con nosotros. Y todo lo que podamos hacer de nuestra parte para colaborar en este cuadro atípico, totalmente de una neumonía. Hemos hecho diagnóstico diferencial para influenza, incluso te lo comento, porque es parte del protocolo de estudio que se está realizando. Y enviamos cultivos, ¿no? Esperando que esto nos pueda orientar sobre qué tipo de tratamiento puede ser el más adecuado para el bebé. Y no escatimamos de ninguna manera en poderle dar todo el tratamiento, que lo valoren los especialistas, los médicos, que pase a terapia intensiva, que se le haga un ecocardiograma, lo que el pequeñito necesita. Doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar y de informar. Por la oportunidad de conversar contigo en su auditorio, y estamos para servirte. Muy buenas tardes y gracias. Un gusto saludarte, gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. El doctor Daniel Alberto Díaz Martínez es secretario de Salud de Guanajuato. Desde el pasado 30 de mayo o 1 de junio, por ahí tomó posición. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. Gracias. Gracias.